Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y en sabiduría para mi Señor. Hola, hola mis chicos y chicas menores, que en este lindo domingo puedas sonreír porque tienes un Dios maravilloso que te ama y te cuida. Te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos en otra aventura de la Biblia. En tu matutina vamos a jugar. La historia se titula ¿Qué significa pródigo? El versículo para hoy se encuentra en Lucas 15, 13. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. ¿Conoces la parábola del hijo pródigo? Se encuentra en el Evangelio de Lucas 15, del 11 al 32. Esta parábola cuenta la historia de un padre que tenía dos hijos. El mayor era muy trabajador, pero el menor no quería trabajar. Quería irse de su casa y viajar para conocer el mundo. Un día le pidió a su padre su parte de la herencia. El padre se puso triste y trató de convencerlo para que no se fuera. Como no lo logró, le dio el dinero que le correspondía de la herencia y le dejó marcharse. Al principio le fue muy bien, pues tenía dinero y encontró nuevos amigos con los que compartía las fiestas, comidas y bebidas. Se divirtió mucho durante un tiempo, pero cuando se acabó el dinero que le había dado su padre, comenzaron los problemas. Los amigos ya no querían estar con él y no tenía dinero ni para comer, de modo que tuvo que ponerse a trabajar. Y el único trabajo que encontró fue cuidar cerdos por muy poco dinero. Un día tenía tanta hambre que se sentía tan miserable que decidió volver a su casa. Sentía mucha vergüenza por haber malgastado toda su herencia y pensó que lo mejor era pedirle perdón a su padre y trabajar como uno de sus jornaleros en el campo. Ya no le parecía tan mal el trabajo en la casa de su padre, pero temía que su padre lo regañara y lo echara de casa, pues se había portado como un mal hijo y había malgastado su herencia. ¿Sabes cómo lo recibió su padre? ¡Con los brazos abiertos! Desde el día que se marchó su padre, lo esperaba en el camino cada día. Y ese día, cuando se reencontraron, fue el más feliz de sus vidas. Jesús contó esta parábola para mostrar cuánto nos ama nuestro Padre Celestial. No importa lo mal que te hayas portado, Él siempre te está esperando porque te ama. Querido Dios, gracias por este hermoso día que nos das. Y gracias, Señor, porque Tú eres un Dios bueno y paciente y misericordioso. Señor, alabado sea Tu nombre. Y gracias por ese amor maravilloso que tienes para cada uno de nosotros. Acompáñanos en este día y bendícenos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que tengas un lindo día. Abrazo tototes de oso. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!